La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y ninguno ha sido tan bueno como el de los cielos, patrón de patrones He besado mujeres muy lindas, rubias y trigueñas, indias y negritas Y ninguna puede compararse con mi Diosa pura, mi madre bendita Soy millonario y soy sencillo, no cargo plata en los bolsillos Pero yo tengo a quien me quiera, yo encuentro amigos por donde quiera Porque es mejor tener amigos que plata Si señor Díselo Yo soy gallo de poca pelea, pero si me buscan conmigo la encuentran Aunque a veces llega una tristeza, yo hoy la despacho con unas cervezas A mi me gusta cantarle a la vida con unos mariachis, esa es mi alegría Que la gente se sienta contenta, así sin problemas que viva la vida Soy millonario y soy sencillo, no cargo plata en los bolsillos Pero yo tengo a quien me quiera, yo encuentro amigos por donde quiera Soy millonario y soy sencillo, no cargo plata en los bolsillos Pero yo tengo a quien me quiera, yo encuentro amigos por donde quiera Que canción tan buena hombre Que bueno que le haya gustado Que, pues tomamos un traguito Listo, vamos, vamos